Compréndalo, no lo rete, no le vaya a decir nada, ¿no es cierto? Andamos con las siete y media, el reloj biológico manda, muchas de estas veces, ¿ah? Así es que una hora menos de descanso, pero con la alegría, como siempre, de poder acompañarlos toda la mañana hasta las trece horas. Hoy día una máxima de veintitrés grados va a estar bastante agradable, ¿ah? Hoy día sigue a sacarse el paletó, ¿no es cierto? ¿El paletó? El paletó me informan, ¿ah? El paletó, sacarse el paletó, sacarse el chaleco, ¿ah? Sacarse el pullover, ¿no es cierto? Y andar quizás con manga corta. Una hora menos de descanso y bien acalorados. Eso es lo que tenemos para el día de hoy. Tenemos un programa bastante interesante y ya nuestros reporteros están en la calle. ¿Por qué? Porque hoy día seis comunas salen de cuarentena. San Miguel, Recoleta, San Ramón, La Cisterna, La Granja y San Joaquín hoy día salen de cuarentena. Y Juan Pablo Queraltó está en la comuna de Recoleta, en la emblemática Vega Central. Ahí está, Juan Pablo, ¿cómo está el movimiento? El día lunes un poquito más movida la cosa en la Vega, ahí por los extranjeros. Cuéntenos usted, ¿qué es lo que está pasando? Exactamente, Julito, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buen día, Julito. Después de las 12 hay que sacarse la barca así, ¿ah? Porque igual está un poquito al lado hasta ahora. Pero acá en la Vega efectivamente el movimiento es grande. Precisamente los lunes porque vienen los inmigrantes hasta las 10 de la mañana para así comprar las verduras o los productos que ellos se llevan, por supuesto, durante la semana. Nos contaba Arturito que fíjate que en la Vega generalmente ingresan 9.000 personas. Hoy día, producto de la pandemia, ellos han limitado el ingreso de la gente hasta aproximadamente 1.000, 1.500 personas. La cantidad de puertas abiertas de las 18 que ellos generalmente tienen, solo 8 van a estar habilitadas. El control es bien exhaustivo. No sé si acá, por supuesto, podemos mirar también. Fíjate que a la entrada, acá en la entrada está Carabineros, está también un señor justamente que está encargado del patio, que le toma la temperatura y además también le echa alcohol gel a cada una de las personas que ingresa precisamente acá en la Vega. Arturito, ¿cómo está? Buen día en directo para contigo en la mañana. ¿Cómo ha visto hasta el minuto hoy día, primer día de desconfinamiento acá en la comuna y principalmente aquí en la Vega también? Mira, la verdad las cosas bien, porque primero que nada, porque la Vega es un colegio de educación, antivirus. ¿Por qué? Porque la única manera que la gente asuma su responsabilidad es aprendiendo a cuidarse. Y la Vega hemos hecho eso, de que empezó la pandemia, hoy día se abre la comuna, pero nosotros no hemos abierto nada. Y la gente se está cuidando, ¿no, Arturo, en este tiempo que ha visto usted? La verdad de las cosas es que la gente se está cuidando harto. Sobre todo, fíjate que hay una tensión, y no solamente en la Vega, a nivel nacional, que esta enfermedad ha sido realmente brutal. Entonces, de alguna manera hemos ido aprendiendo, con todos nuestros efectos y virtudes, pero la gente ha ido aprendiendo. Ahora, hoy día empezó el desconfinamiento. ¿Ha visto más gente que el lunes pasado? No, no, no. ¿O está igual a su juicio? No, hoy día es el día lunes, para que ustedes sepan, el día de los emigrantes en cuanto a comprar cosas. Lo mismo lo hay comprobado. Vienen los hermanos haitianos, los dominicanos, los venezolanos, los colombianos, los peruanos. Y son los productos que están a disposición exclusivamente el día lunes. El 90% de los productos que traen para acá son los que se reparten en la región metropolitana. Por lo tanto, no hay tanta gente. Y lo otro, que la gente ha ido aprendiendo a educar y que tiene que estar paulatinamente. ¿Y qué pasa con el distanciamiento social, Arturo? Porque acá igual uno ve que están un poquito amontonados. ¿Cómo se está regulando eso acá? Mira, tenemos justamente traductores y tenemos inspectores donde empezamos a machacar, a machacar. Y es cosa de ver. Tú salís alrededor, las notarías, los bancos y todo. Ahí sí que no hay distanciamiento social porque están estancados. Aquí no, por lo menos se juntan, los separamos. Hay que ir enseñando, 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 porque la gente de repente somos medio abrutados y no queremos entender. Pero por lo menos en la Vega no lo hemos descuidado en eso y lo vamos a seguir manteniendo. Gracias, Arturito, que estés súper bien, amigo mío. Mira, vamos a recorrer acá justamente el sector de la Vega para ver también cómo se está cuidando la gente, cómo está con el desconfinamiento. Te molesta un segundito, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Tú eres de dónde? Soy de Perú. De Perú. Cuéntame, ¿cómo has visto hoy día? ¿Qué te parece además que la comuna ya esté en proceso de desconfinamiento? Mira, me parece bien porque mi pareja trabaja en la feria, vende productos peruanos, entonces venimos a abastecernos acá, que es mucho más cómodo que otros días. Entonces aquí es mucho más barato. Sí, es mucho. Bueno, y aparte, ¿cómo ves tú la gente? ¿Se está cuidando realmente? ¿Qué pasa con el distanciamiento? ¿Qué pasa con los productos? ¿Se están sanitizando también? Bueno, yo más allá de la información no puedo tener porque yo vengo solo a comprar acá. Claro, lógico. Pero yo veo que sí se está cuidando la gente, están siendo responsables, están usando mascarillas, están pasando gel aquí, estoy tranquila por esa parte. Listo, muchas gracias. ¿De qué feria es su marido? Peñalolén. De Peñalolén. Oiga, esta es la mascarilla que me hizo mi amiga La Aventura. ¿De dónde es la mascarilla? Mi amiga La Aventura me hizo la mascarilla, le mando un saludo a mi amiga La Aventura de la Florida. Mira, ¿y cómo la contactamos a la amiga de la aventura? No, está en la Florida, mi amiga. Está en la Florida. Sí, ella me hizo la mascarilla. Con bolito, ¿ah? Bien bonita, Julito, la mascarilla acá de nuestra amiga. Muchas gracias, que esté muy bien. Buen día. Bonito la mascarilla. Mira, vamos a seguir ciertos con bolitos y también hay que darle un estilo. Oye, Juan Pablo, ayúdame con algo porque Arturo nos entrega un dato que es bien relevante. Que la comuna cambia de fase, ¿no es cierto? Entra en fase 2 y podemos decir que Recoleta, ¿no es cierto? Sale de la cuarentena, pero él dice que las medidas en la vega no cambian. Siguen siendo las mismas medidas que estaban en cuarentena. O sea, hay un cambio en la fase de la comuna, pero la vega sigue teniendo los mismos requerimientos sanitarios que tuvo durante toda la cuarentena. Y eso es importante porque se podrá soltar la fase, pero la vega como establecimiento, como lugar, ¿no es cierto? Esto sigue con todas las medidas al callo que tenían en cuarentena. Importante que la gente lo sepa. Claro. Exactamente, porque uno pensaría, Julio, que van a dejar ingresar más gente o que se van a habilitar más puertas acá alrededor de la vega. Bueno, eso no es así. Se mantienen las ocho puertas y la cantidad de ingresos, por supuesto, absolutamente limitada. Yo te contaba, 9.000 son los que generalmente en una realidad normal, ¿no? Ingresan acá en la vega diariamente, solo 1.000 a 1.500 personas se están aceptando. Y obviamente con todas las medidas de seguridad que eso implica. Mira, por ejemplo, acá vemos también a un amigo de la comunidad haitiana, ¿no? Que usted también está informándole a sus pares, ¿no? El distanciamiento social y cómo tiene que ser, ¿no? Sí, estoy aquí para facilitarle a mis compatriotas que no hablan castellano. Porque aunque hoy levantaron la cuarentena, pero el protocolo de la sanitaria tiene que ser respetado. La mascarilla, el distanciamiento social, todo eso tiene que ser respetado. ¿Y lo respetan? ¿Qué le dicen? Siempre le digo a ella que un metro de distancia y siempre tiene que tener la mascarilla. Porque circular en el espacio hay tantas personas, es obligatoriamente tener su mascarilla en la cara. Porque tenemos que cuidarla igual. ¿Cuál es su nombre? Jackson. Jackson. ¿Usted anda con un megáfono, verdad? Y usted ahí anda comentando esto, ¿no? En creol. Si yo hablo con ellos, en creol, porque así le hacen más fácil de comunicarse con ellos. Así se entiende más fácil. Porque la mayoría que viene a comprar no habla en castellano. Entonces estoy aquí para traducir, para le facilitar la comunicación con ellas. ¿Quiere alguna probadita? ¿Nos puede mostrar, por favor, que haga una probadita para saber cómo... ¿Qué es lo que dijo? Le digo, le aviso a ellas que respeta el distanciamiento social y tiene la mascarilla. ¿Qué pasa con los niños? ¿Usted ha visto muchos también compatriotas con sus niños acá, o no? Con niños chicos. Bueno, hoy en día yo encuentro como tres que andan con niños pequeños. Pero yo le hablo con ellas porque usted anda con niños. Y si usted anda con niños, tiene que tener mascarilla igual. Como ya sabe que en esa zona ya no hay cuarentena, entonces algunas más o menos salen con sus niños. Pero que no es tan recomendable tampoco. ¿Y entienden, Juan Pablo, no? Hay mucha gente, tenemos que cuidarnos más que nunca. ¿Y sus compatriotas entienden la situación que se está viviendo acá, o no? ¿Lo tienen claro o son medio porfiados? Bueno... Como el chileno también, el chileno también es porfiado, ¿eh? Hay algunos, la mayoría entiende, porque antes había más desastres. Pero después que yo llegué, empezaba hablando con ellas y más o menos llevamos una buena relación. Y la mayoría se entiende. Siempre hay algunos, a veces, que hacen porfiado, pero la mayoría llega a entender que tiene que respetar, porque la ley es para todos. Y a veces cuento, no quiere entender, y le digo, voy a llamar carabinero. Y inmediatamente se pone de forma, se conforme inmediatamente. Mira, mira que bueno, es súper importante lo que tú estás diciendo, porque justamente no solamente el chileno también es porfiado, Julio. O sea, hay que decir las cosas como son. O sea, a veces se sacan la mascarilla, no respetan la distancia social. Oye, Juan Pablo, lo que pasa es que no es por discriminar a nadie. Lo que pasa es que acá hemos tenido varios entendidos y alcaldes que nos contaban que era más complejo con la comunidad cristiana por un tema también religioso, por un tema sociocultural y también religioso, ¿no? que no creían mucho en la enfermedad, no es que sean porfiados porque son porfiados, sino porque no creían mucho en la enfermedad y precisamente también por sus creencias religiosas. Acuérdate que estuvo acá el alcalde Alessandri de Santiago Centro y nos estuvo conversando alguna experiencia de los hospitales sanitarios, de la residencia sanitaria, ¿te acuerdas? Entonces, por eso es interesante que nos cuente acá Jackson la evolución, la evolución que se ha tenido en el tiempo con la enfermedad y también con sus compatriotas. Claro, es súper importante Jackson, porque Julio está en el estudio y nos comentaba, ¿no? La evolución que sus compatriotas han tenido con respecto a este virus, porque quizás algunos no creían, a lo mejor por un tema religioso, a lo mejor también pensaban que esto no era tan así. Cuéntanos un poquito cómo ha sido eso. Bueno, ¿cuánto llegó en Chile el virus? Sí. Y yo tampoco no lo creía, porque escuché que el virus viene de China, digo yo, con tanta rapidez para llegar acá en Chile no lo creía. Y además yo siempre comentaba a mis compatriotas, yo creo que es una guerra química, eso no tiene que ver nada. Pero al final estaba viendo la noticia y venía dando cuenta y que sí existe el virus. Hay muchos de mis compatriotas a veces son por favor porque son religiosos, te dicen, no, en el nombre de Dios, Dios me cuida, no voy a enfermar. Y aunque no es así, yo siempre le digo, no vamos a ser ignorantes, porque se están falleciendo muchas personas, se están contaminando muchas personas. Exacto. Y tenemos que respetar todo. Además somos una comunidad que está muy fuera de nuestro país, tenemos que darle otra imagen a todos. Por ejemplo, yo como estrangelo, siempre trato de tener, de enseñarle al chileno que es una persona educada. Porque yo soy imagen de Haití, la imagen que yo vendo acá es la imagen que van a ver de mi país. Es súper importante lo que dice Jackson. Jackson, te dejamos para que sigas porque tienes que seguir informando. Agradecele, agradecele por la pega que hace, agradecele por la pega que hace. Oye, sí, y agradecer, agradecer Jackson, la pega que usted hace, amigo mío, porque es súper importante hoy día más que nunca, en esta etapa. Bueno, y seguimos acá, tú te das cuenta, Fulito, que hay harto, hay harto, hay harto movimiento. Sí, movimiento. Hola, ¿te molesta un segundito? La molesta un segundo. ¿Cómo ha visto el desconfinamiento acá en La Vega? ¿Dónde usted? Yo soy peruana. ¿Ya? ¿Y cómo lo ha visto? Terrible. ¿No lo ha visto? Terrible. ¿Mucha gente? Mucha gente. Mucha gente. Demasiada. No, realmente no respetamos, incluyo, porque lamentablemente tenemos que comprar, porque de esto vivimos. Sí, por favor. Y no estamos acatando las normas. Las normas. Las normas. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias. Nos seguimos moviendo nosotros por acá, Fulito. Hay harto, como te digo, ¿no? Harto movimiento, harta gente hasta ahora comprando. Generalmente son los extranjeros los que los días lunes hasta las 10 de la mañana precisamente tienen plazo para comprar todos los productos y así justamente también para abastecerse. Mira, aquí, amigo, lo molesto un segundito. ¿Cómo estamos? Estamos en vivo para, en Contigo en la mañana. ¿Cómo ha sido, cómo lo ha visto hoy día acá a La Vega? Harta gente, igual que antes. Mira, para serte sincero, menos gente que antes. Ya. Pero más demora para entrar en vehículo, para uno que tiene que cargar, mira, todo lo que llamo. Y falta comprar. ¿Usted tiene un local? Sí, tenemos un local de comida rápida. ¿Dónde? Seminario con Rancagua. Gami Salpaso. Ahí va. ¿Cómo se llama? Gami Salpaso. Gami Salpaso. Gami Salpaso. ¿Y cómo ha visto eso también? Porque como emprendedor también ha estado difícil. Mira, nos ha afectado harto, ¿ah? Pero ahora que se abrió la cuarentena, llegó más gente, pudimos sacar mesitas afuera. Y ahora, claro, estamos comprando y ya se nos acabó todo, así que tenemos que volver con eso. ¿Qué productos vende usted? Completos, churrascos, almuerzos, pollo asado, ¿no? Mucha variedad. Y el fin de semana tendió, ¿no? Sí, pero nos quedamos cortos. ¿Y cómo estuvo la gente? ¿Respetada el tema también? Sí, la gente ha estado respetando harto. Acá han querido todo salir, pero ahora vamos a ver cómo está esta semana. La semana es la que manda ahora. Oye, ¿cuál es tu nombre? Felipe. Felipe. Lo que dice Felipe también, Julito, es súper importante. Con el desconfinamiento hay más autos en la calle. Hoy día ya empezaron los tacos. ¿Volvieron nuevamente los tacos acá a la región metropolitana, Felipe? Sí, horrible. Oye, Gánesa El Paso, Seminario con Rancagua. Seminario con Rancagua. Los mejores completos. Los mejores completos. Eso, está bueno. Gracias, amigo mío. Que estén muy bien. Bien, seguimos nosotros por acá, Julito. Te das cuenta que acá esto es algo muy constante. Y si bien a las 10, un poquito antes de las 10 de la mañana, a través de parlantes, ellos ya comienzan a decir que tienen que comenzar a desalojar. Pero mira, para ser honestos, el distanciamiento es re poco. Aquí, claro, se junta mucha gente. Evidentemente, evidentemente, es el momento también que ellos tienen para las compras. Ahí está nuestro amigo Jackson, que se va moviendo por distintos lugares, también pidiendo este distanciamiento social para su comunidad y también para los extranjeros. Julito, te escucho. Sí, se ve que hay gente aglomerada, todo, pero usted ha estado en época sin pandemia y en la vega en estos horarios. ¿Cómo lo ves en relación a otros momentos? Porque hemos tenido nosotros imágenes aéreas o hemos hecho reportajes con eso completamente repleto. Yo veo que hay gente, pero mucha menos de la que hay habitualmente, ¿o no? O me engaña en la cámara. Yo te diría, Julito, que se me corta un poquito, ¿ah? Yo te diría que hay menos gente que antes, evidentemente. O sea, antes a esta misma hora, esto está absolutamente repleto, imposible de caminar, la gente chocando. Si bien, de alguna manera, aquí la gente respeta, pero igual a uno le gustaría tener quizá un poquito más de espacio para poder movilizarse. Pero bueno, es parte también de lo que se vive acá, en este lugar. Pero esta hora es la más crítica. Un ratito más, esto va a estar mucho más liberado. Y los puestos de adentro es donde finalmente se va a ver cómo está la realidad acá en la vega, Julio. Claro que sí. Y hoy día es el día con más personas en este sector, por lo menos. En este sector, ¿no es cierto? En la vega, y por eso estamos ahí. Juan Pablo, quédese ahí. Cualquier cosa nos informe. Usted se va moviendo por la ciudad. 8 con 47 minutos y cambiamos de tema porque hay un enredo de aquellos... Hay un problema que la gente no logra entender qué realmente va a ser o cuál realmente va a ser el protocolo para el 18 de septiembre. ¿Qué va a ser esto de fondéate en tu casa? Porque primero habían dicho que 5 personas podían ser invitadas a una casa, podían llegar como visita. Es decir, si en una casa había 4 personas, podían invitar a 5 personas, se juntaban 9 personas en una casa a celebrar el 18. Yo... Yo...